Un comienzo esperado. Trabajamos bastante desde febrero con todo el grupo de menores de 19 y primera para comenzar de la mejor manera el Austral y la verdad que hoy creo que hicimos un buen partido. Muy intenso, muy físico de los dos lados, que igual con algunos puntos altos creo, sobre todo de algunos jugadores y bueno, la verdad que feliz porque, más que nada por el equipo, porque venimos en serio laburando muy bien y tratando de modificar algunas cosas, sobre todo en la forma de entrenar, en el compromiso de los chicos con el club y con la institución y bueno, poco a poco lo vamos consiguiendo. Lo venimos pensando ya de hace dos semanas el partido este, que era un partido clave, más con los chicos de Vigornia, que siempre son partidos duros y nada, en casa la verdad que ganar es bastante lindo. Por ahí pensamos el partido contra los chicos de Vigornia por el lado de afuera, porque ellos tienen un pack muy pesado y por ahí les cuesta ir para afuera. Nosotros tenemos buenas armas para ir para afuera y hoy bueno, con el tema de La Roja pensamos que se iba a cerrar un poquito más el partido, pero no estuvo lindo y por suerte pudo haber juego. Y este es el comienzo, a no bajar los brazos, seguir entrenándolo durante la semana bien duro y ir pensando partido a partido.